¡Ay, Memen! ¡Mira! Ahí va la... Ahí está la Granny y está como... Está viendo su celular. Vamos a ver qué hace. ¡Ay! ¿Cómo que...? ¿Por qué va a ca...? ¡Oh, Memen! ¡Está transmitiendo! ¡Está haciendo un en vivo! ¡Sí es cierto! ¡Ay, esa Granny se pasa! ¡Ay, Memen! ¡Mira! Ahí está haciendo su en vivo. Y está celebrando los cuatro años del canal este que creó la animación. ¡Ay, Memen! ¡Está bien fea la Granny! ¡Sí! ¡Ay, diablos! ¡Mira! ¡Y ahí está el gran patamen saludando! A ver... ¿Y luego qué pasa? ¡Ay! ¡Llega Baldi's Basics! ¡Llega Baldi! ¡Trae una caja bien rara! ¡Ay, Memen! ¿Quién sabe qué tanto traen allí? Pero mira, la Granny ya está sacándolo. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Oh, ya se quitó su sombrero! Y ya llegó Rod y también llegó Peppa Pig, versión... versión maldita. ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama esa Peppa Pig! ¡Pero ahí está el Rod! ¡Ay! ¡Y la Peppa Pig está enojada! ¿O algo le pasa? ¡Mira! Y el abuelo está de... ¡Ey! ¡Ya está aquí todo! ¡Ya está listo para que se vengan! ¡Ah, Memen! A ver... Y luego, ¿quién viene? ¡Ay! ¡La hija de Granny! ¡El hijo! ¡Ay! ¡El gran Pachiquito! ¡Memen! ¡Eso está bien raro, eh! Y mira... ¡Ya llególe esa maestra rara! ¡Ay! ¡Ahí tienen todo un festín! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Sí! ¡Se me antojó la hamburguesa! ¡Mira! ¡Y luego ya están! ¡Y vamos a festejar! ¡Y les voy a tomar la foto a todos apestosos! ¡Ay! ¡Memenen! ¡Está bien chistosísimo el hijo con su cachucha hacia atrás! ¡Y la hija de Granny con su moño! ¡Sí se pasaron! ¡Yo no los conocía! ¡Memen! ¡Ni yo conocía a sus hijos! ¡Mira! ¡Ahí están todos! ¡Ay! ¡Eso está bien chistoso! ¡Ay! ¡Memen! ¡Y el gran Papena sí puede con Granny ahí atrás! ¡Ja!